El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, responsabilizó al ELN por la seguridad de los 19 secuestrados que tiene en su poder y reiteró la decisión del gobierno colombiano de no negociar secuestros con ninguna organización ilegal. El señor presidente de la república siempre ha dicho que este gobierno no negocia secuestros, por tanto el ELN está en la obligación de liberar a las personas que ellos mismos secuestraron sin condición alguna. Creo que el país está esperando eso para dar una muestra de buena voluntad. El alto funcionario manifestó además la preocupación que causa la dualidad de mensajes entre el comando del ELN y algunos jefes de la cabeza de esa organización frente a la liberación de los secuestrados que tienen en su poder. Pues hay una contradicción que en este momento no permite saber si podemos o no entender que el ELN tiene una unidad de mando. Advirtió que la voluntad del gobierno nacional de continuar el espacio de diálogo es clara, siempre y cuando todos los secuestrados estén libres. Será el presidente Duque quien tome la decisión final. Las negociaciones con el ELN en La Habana están suspendidas hasta que finalice una evaluación del proceso que adelanta una comisión del presidente Duque, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto. El ELN, con unos 2.500 combatientes, inició diálogos en febrero de 2016 con el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, los cuales quedaron suspendidos con la llegada del presidente Duque. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.